Música Bueno, acá estamos con Camila Giorgi, un honor entrevistarte, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo arrancaste en gimnasia ríndica? Bueno, cuando era chica, estaba todo el tiempo haciendo cosas en mi casa y mi mamá decidió llevarme a algún club para que practicara algún deporte y dio la casualidad que, bueno, el polideportivo Cerutti estaba cerca de mi casa y en ese momento salía un peso por mes. Entonces, bueno, nada, mi mamá me llevó ahí y me quedé. Y fuiste creciendo a ser la mejor del país, ¿eso te ayudó o te marió? Sí, no entendí la pregunta, pero... Digamos, fuiste la mejor en el rubro. Sí. ¿Cómo te sentías vos al ser la mejor? Bueno, fui una de las mejores de mi época. Siempre, bueno, es un trabajo que lleva años. Logré buenos resultados, pero gracias a eso, al sacrificio y al esfuerzo que había detrás. Y cuando las cosas no te salían, ¿cómo salías adelante? Bueno, es todo un proceso. Tenía un grupo de trabajo que me apoyaba mucho, trabajaba con mis psicólogos. Es parte del crecimiento de uno. Si uno no falla, es imposible no crecer. Y el tema de las lesiones fue determinante en tu retiro. Sí, o sea, yo después, mi idea era retirarme después de los Juegos Panamericanos de Toronto. Fue como una sumatoria de cosas. Tenía muchas lesiones y acumuladas de años, pero también había un cansancio mental, porque son muchos años en el largo rendimiento. Pero sí, ya el último, el cuerpo no me aguantaba más. Tenía muchas lesiones por estrés, se me quebraban los dedos, tenía hernias de disco en la espalda. O sea, era bastante complicado. ¿Y desde qué año hubiste la gimnasia rítmica? Yo empecé a los 5 años, empecé a viajar con la selección a los 11, y bueno, no paré hasta los 20. ¿Y qué representaba para vos la gimnasia rítmica? ¿Cuál fue tu mejor o peor torneo? Hay varios. Para mí la gimnasia rítmica era mi vida. Bueno, es mi vida todavía. Era mi pasión, era mi forma de ser. Yo era a través de la gimnasia. Mi mejor torneo, yo podría decir que los Juegos Sode Sur, donde logré el bronce, o el campeonato sudamericano, que yo gané, bueno, el oro. Y mi peor torneo, tengo varios. Es como que nunca hay un torneo que uno se siente satisfecho. Siempre hay errores que uno quiere mejorar. Se podría decir que mi peor torneo fue, a ver, cuando estábamos en un sudamericano, en Colombia, y cuando fuimos al Mundial en Turquía. Porque, bueno, más que nada al Mundial, porque me sentía muy frustrada conmigo misma. No llegué en las mejores condiciones. Fui con los dedos de los pies quebrados. Y tuve que competir igual. Entonces, fue muy frustrante para mí, porque fue mi primer Mundial y tenía tantas lesiones que no pude rendir lo que yo quería. Y en la vida de un deportista se torna difícil una vez consumado el retiro. ¿Cómo es tu vida hoy? Fue muy difícil retirarme, porque, bueno, fue de golpe. Yo no lo esperaba, y menos 20 días antes de los Juegos Panamericanos, donde hacía cuatro años que me estaba preparando. Apenas me retiré, me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos para ir a entrenar un equipo de gimnasia en Boston. Bueno, acepté. También para seguir un poco ligada al deporte y que no me sea tan duro retirarme, digamos, de esa vida. Así que estuve viviendo un año y medio allá. Y, bueno, regresé hace muy poco. Y la verdad que ahora me estoy acostumbrando mucho más. Fue un proceso que tardé más o menos un año en poder, digamos, procesarlo. Ahora estoy yendo a la facultad. Tengo amigos. Hago una vida normal, como hace cualquier persona. ¿Y qué disfrutas ahora? ¿Qué antes decís? Bueno, antes era imposible, por ejemplo, dormir así. Ahora sí, ahora no. Bueno, antes uno disfruta de otras cosas, ¿no? Uno lo tiene tanto, pero a su vez tiene poco, digamos, de otras cosas. Ahora disfruto estar con mis amigos. Tengo muchos más amigos de lo que tenía antes. Antes mi mundo giraba en torno al gimnasio, digamos, que estaba encerrada de ocho horas por día. Mi equipo de trabajo y nada más. En cambio ahora siento que conozco más gente, puedo salir. Tampoco que estoy haciendo una vida loca, ¿no? Pero me refiero a que puedo salir a almorzar o me junto a estudiar. Que la verdad todo el mundo se ríe, pero a mí me encanta tomarme el colectivo. Me encanta. Es como que siento que ahí hago vida normal. Veo a la gente. Me siento muy cómoda ahora. ¿Te consideras una referente de la disciplina? ¿Quién era tu referente? Bueno, mi referente en ese momento fue mi entrenadora, Anaís Sosa, que también fue un gran referente para mí. A nivel internacional era Eugenia Canaeva y Ana Vezonova, de Ucrania y Rusia. Y después siempre uno tiene referentes personales. Yo tuve muchas entrenadoras. La entrenadora que a mí me formaron fueron Sarina Fabre y Sarina Antonincelli. Y la verdad es que ellas fueron un gran referente para mí. Siempre estuvieron ahí apoyándome y formándome. Y después, bueno, Anaís se sumó al equipo y siempre estaba bueno eso, ¿no? Tener como entrenadora a alguien que uno admira. ¿Y qué le dirías a alguien que recién comienza, que le pida un consejo? Yo le diría que es un deporte sacrificado. Requiere de mucho esfuerzo, muchas horas de dedicación. Pero es hermoso, vale la pena. Porque después cuando uno está demostrando todo lo que trabajó en ese minuto y medio, o cuando logra esa medalla, ese puesto, lo que sea tan deseado, todo, todo vale la pena. Y la última es curiosidad mía, ¿no? El sábado fue un torneo de gimnasia rítmica. La verdad, yo mucho lo entiendo, ¿no? Pero usan diversos elementos. ¿Cuál era tu preferido y por qué? Bueno, yo tenía, yo usaba aro, pelota, masa y cinta. Mi preferido siempre fue pelota y aro. Pelota en especial porque mi estilo era muy parecido al ballet. Era más clásico. Nunca fui una gimnasta que logró saltar mucho, digamos, con mucha potencia. Entonces me dedicaba más a lo que es la parte estética. Sí, mi alimento preferido era pelota, con el que logré el bronce en los Juegos del Sur. Y aro, porque, bueno, uno se siente más libre, más cómodo. Bueno, muchas gracias. Cambio, es un honor haberte entrevistado. No, gracias a vos por contactarme. Gracias. 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 Gracias.